Bueno, por aquí andamos de vuelta. Nuestra invitada de la noche es Milagros Germán, la diva. Lo que va quedando. Milagros, óyeme algo. ¿Por qué la gente te tira tanto si tú cantas? Yo canto. ¿Pero por qué te tiran? Mira qué bonito yo canto, que Gilberto Santa Rosa vino a cantar conmigo. Exacto, cosas así tan sencillas. Yo no grabé un disco con él. Yo canto también, yo canto con Dani Rivera. Bueno, no, espérate, porque qué mal revuelto ganancia pecadora. O sea, tú quieres ahora hundirme en este momento de la vida. No. Entonces, no, no, no. No es así. Óyeme una cosa, tú cantaste con Gilberto y yo canto con Dani Rivera. Bueno, sí. Con Dani Rivera. Sí, sí, sí. Con Dani Rivera. Es grande. Hay una canción de Gilberto que a ti te encanta. Sí, pueden decir. Pueden. Todas. La de Gilberto. Pero pueden decir ya yo como que. Hasta durmiendo. Cuando yo me muera me la van a poner. Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti. Esa tú la canta está durmiendo. Tú eres sumamente nocturna. Yo soy sumamente nocturna. A las cuatro de la mañana yo estoy leyendo periodos como sin nada. Y es correcto que tú te levantas. Yo me levanto. Ahora tengo un disturbio de sueño. Y entonces me estoy levantando como temprano. No sé por qué. Y me sigo acostando tarde. Quizás una señal de Dios para que vaya al gimnasio. Para que vaya al gimnasio. Mañana voy a asumir eso. Mañana. Mañana. Ya mañana. Dice Tania. Dice, señores, que si ustedes ven a Milagro como ella llega al gimnasio. Yo estoy desde arriba. Faja. Y llega Milagro. Y me asomo. Y ella llega como. Tú miras todo. La pesca. Mirando todo. Y me cuesta un tiempo ubicarme. ¿Qué es el gimnasio? Pero Milagro, independientemente de que tú eres una figura pública. O sea, tú llevas una vida pública. Tú no eres como muy. Salidora. No. Cherchosa. Ajá. Tú eres cherchosa. Pero no te andas como mucho en el medio. No. No. Ya. Como que ya llega un momento. Te recogiste. Sí. Que uno como que se quita. Ya. Además, uno no tiene la misma brilla. Señor, yo trabajo todos los días. Por la mañana en la oficina. Y todos los días en la noche. O sea, ya. Esa es mi salida más. Es fuerte. Es fuerte. Sí. Maquillarte todos los días. ¿Y cómo tú te haces con todo eso, Tigre, en el programa? Difícil. Difícil. ¿Te respetan? Yo digo que sí. Yo creo que sí. Que me quieren. Y me respetan menos, por ejemplo, que a Cato. Y que a Mariel. Ok. Sí. Pero me respetan. Ok. Y me tienen cariño. Y nos llevamos bien. Pero son los reales tigres. Los reales tigres. Óyeme algo. Vamos a cantar. Ven. Vamos para el centro. Vamos. Ok. Ok. Me pueden poner la mesita para nosotros. Pero yo canto de Gilberto para allá. O sea, vamos a cantar. Es mucha gente. Yo voy a cantar sola. Y tú harás tu cantico. No, porque te programé mío. Se te olvida. Yo decido aquí. Entonces yo voy a cantar contigo. Quiero hacer un dúo contigo. No, 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 Pamela. Difícil esta jeva. No, no, no. Pamela, a dúo no. A dúo no. Yo canto sola y tú canta lo tuyo. ¿Cuál es tu lado? Dime cuál es tu lado, cuál es tu lado. Ahora mismo, ¿de qué lado que estoy peinada? No sé, déjate. Ok, pues quédate ahí. Ok, maestro, por favor, tóquemele su canción. Dicen que no debo ilusionarme. Que tu amor no está a mi alcance. Que hace mucho te perdí. Está un poco bajito, maestro. Maestro, do mayor. Oh, te perdí. Dicen que no debo ilusionarme. Que tu amor no está a mi alcance. Que hace mucho te perdí. Ríe cuando digo convencida. Que vas a volver conmigo. Y que voy a ser feliz. Jura. Que ya... Señores, ¿quién la calla? Por favor. Ok, 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 ok. Muy chévere, sí, ok. Y es que me han visto por ahí hablando sola. Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti. Encerrarme para siempre. Entre cuatro paredes y un pecho. Pueden jurar que en tu nueva vida no hay lugar. Para aquella que te supo dar Los momentos más bellos. Pueden hacer lo que quieran con mi corazón. Arrancarlo de mi pecho y no. Ya, 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 ya. Mérate porque viene el retorno. Nunca voy. Ese no es el retorno. No, el retorno es ahora. No, el retorno es ahora. Ok, ahora vamos a cantar como... Vamos a cantar, pero maestra, vamos a cogerlo en el coro. Pueden decir lo que quieran. Ok, chupa bien. Tú se la chupa. Tú se la chupa. Déjame, déjame. ¿No te acuerdas? Déjame. Entonces esto es profundo hacia adentro. Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti. No, no, no. Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti. Encerrame para siempre. Ay, María. Entre cuatro paredes y un techo. Dame otra. Ok, sí, eso no fue suficiente. No pudimos demostrar nuestro talento. Dame otra. Te marías, ¿eh? Con el vino no te marea tú. No, con el... Ey, ey. Denme otra, vengan, que esto sí me ha gustado a mí. Ay. Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti. Encerrarme para siempre. Entre cuatro paredes y un techo. Mira, nos vamos a dar un viaje de helio. Pueden jurar. Que en tu nueva vida no hay lugar. Para el hombre que te supo. Ay, me marie. Los momentos más bellos. Pueden hacer lo que quieran con mi corazón. Arrancarlo de mi pecho y no. Yo no voy a dejarte. Pueden pasar. Mira, ni así canto mal, ni con helio yo canto mal. Yo estoy mareada. De verdad, yo estoy mareada. Marea, marea, marea. ¿Ya? ¿No quieren matar? Ok, oiganme algo demostrado. No importa con helio o sin helio, hay talento, hay voz. Esa carreta va. ¿Te gustó el dúo? Sí, me gustó. ¿El dúo podemos? Sí, bien, vamos a grabar. Para que la gente que murmuren. Dile. Vamos para Francia. Allí me invito. Vamos para París. De un pronto. Lu García, Fran Peroso, Manuel Angomás. Aquí la señora. Alex, no estaba Alex. Alex se unió a nosotros allá. No, se vio después. La señora aquí, la señorita aquí. Porque ya tú eres señorita. Ya tú eres señorita. Beatriz. Ya tú eres señorita. Claro. Yo soy una niña. Entonces, esperando el vuelo, estábamos bebiendo vino, escuchando canciones, cantando. ¿Qué estábamos bebiendo? Vino. Escuchando canciones, cantando. Y todo el que estaba en aquel saloncito, empezó a ver, ¿no? Como que, y esta gente tan bullosa. Y yo, señores, la gente, están murmurando. Y la señora aquí se ha parado. ¡Que murmuren! ¡Que me importa que murmuren! Ok, gracias a Dios. Ahí mismo dijeron que el vuelo estaba listo. Arrancamos y por ahí me volvimos. Y arrancamos. Y gozamos. Se gozó. Señores. Se gozó mucho. Decretaron que el 2015 va a ser mejor. Señores, di un ejemplo. Andaba con ellas dos y un grupo. ¿Y quién sobrevivió? Los días y las noches. Y los días y las... ¡Ey! Mi compañera de salida. Eso es cierto. Ahí está. Eso es cierto. Eso es cierto. Que me querían dejar en una. Dice, ¡qué milagro! Entonces, el chofer se va para el hotel. Si tú quieres. ¡Yo! No, ¿por qué? Hasta las cuatro de la mañana. Hasta las cuatro de la mañana. Señores, vamos a regalarle un fuerte aplauso a Milagros Germán. Gracias. En esta visita especial. Así que la noche. Todo un sacrificio. Porque luego de una hora de programa en vivo. Venir para acá. Ponerse de bojiganga. Es un sacrificio. De estar aquí. De verdad. Un placer tenerte con nosotros. Deseándote todo el éxito del mundo. Bueno, más. En el 2015. Y bueno, esperando estar cerca. Bien cerca de ti. Gracias. Eso es acabada cerca. Bien cerca. Más cerca. Más cerca. Exacto. Ok. Milagros, gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Y a ustedes. Gracias por la sintonía. Hasta mañana martes. Vamos, Calvino. Será hasta mañana cuando nos reencontremos otra vez aquí en Sigue la Noche. Chao, chao. Chao, chao.